hola compañeros y compañeras espero que se encuentren muy bien en esta ocasión aprenderemos a extraer puntos sobre unas líneas en este caso estoy utilizando curvas de nivel bueno para ello nos vamos a la pestaña complementos administrar e instalar complementos y localizamos el complemento QChange seleccionamos e instalamos en mi caso ya no instalé así que no es necesario una vez instalado cerramos posteriormente les aparecerá en esta parte este icono bueno ahora lo que haré es agregar mi capa vectorial de líneas para ello voy a localizar mi capa vectorial me voy a añadir capa vectorial y agrego bueno ya tengo aquí mis curvas de nivel ahora me voy a la ahora voy a seleccionar el icono que el complemento y aquí voy a seleccionar mi capa vectorial de curvas de nivel aquí voy a colocar la unidad de medida en este caso quiero un metros y voy a colocar la distancia en este caso 200 y aceptar y como ven ya me ha creado los puntos ahora si quiero colocarle las coordenadas en x y y nos vamos a hacemos clic derecho sobre los puntos que acabo de crear y me voy a abrir tabla de atributos selecciono con mutar el modo edición y selecciono abrir calculadora de campos y aquí en nombre del campo de salida voy a colocar x aquí en tipo del campo de salida voy a colocar el número decimal real y aquí voy a localizar x escribo el signo de pesos y x selecciono hago doble clic y aceptar y aquí ya me crearon las coordenadas en x para crear las coordenadas en y nuevamente me voy a la calculadora de campos en este caso escribo y en este caso escribo y número decimal real aquí en buscar escribo el signo de pesos y la letra y doble clic y aceptar y como ven ya tenemos aquí las coordenadas en x y y posteriormente hago clic en conmutar el modo edición y guardar y cerrar y bien si quiero guardar los puntos que acabo de generar hago clic derecho sobre los puntos exportar guardar objetos como aquí en el src seleccionamos nuestra zona en este caso es la 15 localizamos donde deseamos guardar en este caso voy a crear una nueva carpeta y asignó un nombre y le doy en guardar y aceptar y bien se han guardado mis puntos bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya sido de utilidad por favor suscríbanse comenten y compartan hasta luego y y y y y